La delegación del Gobierno es la sede del Gobierno Nacional en España. Es donde se gestionan todos los asuntos que tienen que ver con la Administración General del Estado. Pero la delegación del Gobierno no tiene una varita mágica para conseguir dinero, para obras, para colegios, para hospital, para sanidad, para educación. Es complejo. Por eso hoy venimos a hablar con Cristina Pérez para que nos cuente cuáles son esos problemas que se encuentra la delegación de Gobierno con esos planes estratégicos socioeconómicos para Ceuta que prometían tanto pero que de momento no han cumplido con todas las expectativas. Vamos a hablar con ella. Cristina Pérez, delegada del Gobierno, muchas gracias por recibirnos en la sede del Gobierno de España. Así es. Usted llegó en un momento complicado, un gobierno de la nación sin mayoría absoluta, con todo lo que eso conlleva sobre todo para una ciudad que prácticamente no tiene competencias, que todo lo decide la Administración General del Estado y Cristina Pérez no tiene una varita mágica para conseguir todo aquello que se ha prometido para la ciudad de Ceuta en aquel plan estratégico para el desarrollo socioeconómico de la ciudad que tanto prometía, que tanto promete, pero que tiene ese hándicap de que los presupuestos generales del Estado están prorrogados. Me imagino que eso para Cristina Pérez debe de suponer por dentro un conflicto. Quiero, ¿no? Quiero, apoyo a mi partido, apoyo a mi gobierno, pero me falta todo esto, ¿no, Cristina? Así es. Como bien dice, tenemos un Gobierno de España que no está en mayoría, que requiere de acuerdos en el Congreso con distintas formaciones políticas para llevar a cabo las actuaciones que se pretenden y eso repercute en la ciudadanía de Ceuta. Yo, como representante del Gobierno de España en Ceuta, tengo que servir de interlocución con el Gobierno, de solicitar actuaciones para la ciudad y en ello estamos. Un gran hándicap, como bien decía, es el que no existan unos presupuestos generales del Estado que hace que los del 2023 estén prorrogados para el 2024 y muchas de las actuaciones que vienen recogidas, como bien dice, en el plan estratégico para Ceuta, pues se ven condicionadas por esa falta de partidas presupuestarias. No obstante, desde la delegación del Gobierno en Ceuta, se da traslado a todos y cada uno de los ministerios de las necesidades que tiene Ceuta. Tenemos una interlocución directa. Trabajamos a diario con todos y cada uno de los ministerios implicados en el desarrollo de la ciudad. Siempre encontramos una respuesta. Ningún teléfono no se descuelga. Todos nos atienden. Sí que es cierto que, al igual que ocurre en el resto de territorios, existen partidas que no se pueden ejecutar por esa falta de presupuestos generales. No obstante, decir que la actuación del Gobierno de España en Ceuta se está haciendo notar. Tenemos la inversión más importante de la historia de la ciudad, como es el cable submarino, que va a suponer el que deje de ser Ceuta una isla energética. Estamos hablando de más de 300 millones de euros que han venido a la ciudad como inversión. Yo lo que quiero hacer es una reflexión. Si esto está ocurriendo con unos presupuestos prorrogados, tendríamos que hacérnoslo ver y decir qué podríamos conseguir si tuviéramos presupuestos generales a las fuerzas políticas que tienen la posibilidad de apoyar esos presupuestos, decirles que no solo piensen en intereses partidistas, que los ciudadanos les exigen respuestas. No obstante, como le digo, el Gobierno de España en Ceuta está trabajando, está trabajando bien, se están haciendo inversiones. Como les digo, el cable submarino es buen ejemplo de ello, pero no solo eso, hemos tenido una obra muy importante en frontera para agilizar todos los trámites que ahí se realicen. En el mes de noviembre se pondrá en marcha la frontera inteligente que ha sufrido un parón buscado por las autoridades para no interferir en la operación Paso del Estrecho y seguimos trabajando en materia de sanidad, en materia de educación, en todas aquellas actuaciones que son competencia del Estado. Las bonificaciones de los billetes de residentes están garantizadas, ya lo comenté en otra ocasión, y el que existan unos presupuestos prorrogados condicionan, por supuesto, no hay que negar la evidencia. Pero a pesar de ello, el Gobierno de España tiene interés en la ciudad, se preocupa por la ciudad y para eso está la delegada del Gobierno, para hacerle llegar al Gobierno central, al Gobierno de España, los problemas que surgen en la ciudad, proponerle soluciones y tratar de ejecutarlas. El plan estratégico se va a hacer, se está haciendo, con condicionantes o sin ellos lo vamos a trabajar y como además vamos a terminar la legislatura, tenemos camino por delante para seguir trabajando. Dentro de esos planes estratégicos, había muchas cosas propuestas, pero Cristina acaba de meter la frontera y la frontera es uno de esos puntos neurálgicos de la ciudad que no se pueden predecir. Efectivamente. Por mucho que uno quiera, nunca sabe lo que va a pasar. Para muestra un botón, lo que pasó en el mes de agosto, con esa llegada masiva a Nado, y luego esas dos alertas o dos llamamientos en redes sociales para hacer un pase masivo. Efectivamente. Son situaciones muy complicadas, son situaciones que quienes están a este lado del que pregunta saben que tienen muchos condicionantes de seguridad que es mejor no transmitir, pero sí que es verdad que a todos nos ha llegado de cierta manera que pese a toda esa alarma social, a todo lo que se movía en redes sociales, no veías a la Policía Nacional alterada, no veías a la Guardia Civil con una situación de riesgo, era todo en plan tranquilos, que no va a pasar nada. ¿Cuánto trabajo hay detrás de ese no va a pasar nada? Pues créame que muchas horas, muchísimas horas de reuniones, de trabajo, de no parar, de no dormir, de estar a pie de frontera, yo tengo por costumbre visitar a mi gente en frontera, estar a pie de obra, como se dice vulgarmente, y sobre todo en este caso, pues yo tengo que hacer distintos agradecimientos. Por un lado, algo que usted indicaba y que me parece primordial en este asunto, que es el papel que juegan los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que saber y entender, y los de la ciudad de Ceuta así lo hacen, que hay asuntos que no puedo desvelar, que hay asuntos que por motivos de seguridad no puedo transmitir. No es un problema de transparencia, es un problema de seguridad. Entonces, los ciudadanos de Ceuta deben entender y estar tranquilos, porque aquí en Delegación del Gobierno, los fuerzas y cuerpos de seguridad saben lo que tienen que hacer, son unos profesionales en la materia, y en ese sentido estoy tremendamente tranquila. Pero mi agradecimiento va a esos medios de comunicación, que cuando llaman a nuestro gabinete de prensa, entienden que no todo se le puede contar, pero no por nada, sino porque esas fuerzas y cuerpos de seguridad, ese Ministerio del Interior, así lo establece. Yo no puedo dar información a quien no debe tenerla. Y claro, un medio de comunicación llega, y más ahora con las redes sociales, a todo el mundo, y se le pueden dar pistas a quienes no deben tenerlas. Entonces, muchas veces hay que ser cautos, siempre con transparencia, no hay nada que ocultar, pero motivos de seguridad hacen que en ocasiones no podamos decir todo lo que sabemos. Eso por un lado. Por otro lado, la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo les debo decir que tengo grandes profesionales en mi equipo. Tengo a una Policía Nacional y a una Guardia Civil de la que estoy muy orgullosa, y lo ha demostrado en momentos críticos para la inmigración en Ceuta, porque como bien dice, hemos tenido un mes de agosto muy complicado, con ciudadanos que se nos ahogaban en las playas de Ceuta, que eran una crisis humanitaria, no ya de seguridad, porque no se pone en jaque la seguridad de la ciudad, ni la seguridad de un país, porque vengan cinco o seis nadadores. El problema es que niños de 15 años se lanzaban al mar buscando un futuro mejor y encontraban la muerte. Porque cuando te llaman a las cuatro, a las cinco de la tarde, a las seis de la mañana, diciéndote, delegada, ha aparecido un cadáver, se te parte el alma. Y da igual el motivo de seguridad, si me permiten. Es un problema humano, de vidas. Entonces, yo cuento con los mejores, y los mejores son los guardias civiles y las policías nacionales, que están todo el día pendientes. Yo le debo decir, no sé si lo he contado con anterioridad, que cuando la alerta del día 15 de septiembre, creo que fue así, del 15, yo consideraba que debía estar en frontera. Y me trasladé al COS, al Centro de Operaciones de Guardia Civil. Créame que recibí tranquilidad, porque veía a esos profesionales totalmente entregados. Una amenaza por un lado, allí estaban. No estaban todavía en esa amenaza, cuando surgía otra, y también estaban presentes. Yo he tenido personas en el COS, 24-7, todos los días, el Teniente Coronel de Guardia Civil, el Jefe Superior de Policía, todos a uno. Todos tratando de evitar cualquier incidencia en la ciudad de Ceuta. Y eso es digno de alabar y de agradecer. No me quiero olvidar del papel que ha jugado Marruecos. Aquí, a veces, se nos olvida que somos vecinos, y que tenemos que tener buenas relaciones con el país. A la agüita. Ellos han hecho una labor de contención del fenómeno migratorio impresionante, sin precedentes en la historia. Ha habido una colaboración estrechísima. Y eso es gracias a las relaciones internacionales que está teniendo el gobierno de España con ellos. Pero, Cristina, aquí, en este punto, hay quien ha levantado la voz y ha dicho ¿y qué hubiera pasado o qué pasaría si Marruecos no colabora? Como poniendo en tela de juicio la labor que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Tenemos que tener miedo, entre comillas, de que Marruecos un día no quiera colaborar, como ha sucedido en otras ocasiones? Miedo ninguno. Miedo ninguno porque, como le digo, tenemos a los mejores. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están preparadas para cualquier contingencia que se presente. Pero no solo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos un servicio de inteligencia que también nos cuenta lo que va pasando. Evidentemente no vamos a trasladarlo porque entonces no serían un servicio de inteligencia. Serían un medio de comunicación. Pero nosotros estamos preparados. Si a eso se le añade que somos capaces, cosa que no han hecho otros gobiernos anteriores, de llevarnos bien con Marruecos, bienvenido sea. Pero, a ver, si es que es tan sencillo como yo que vivo en el cuarto no me voy a llevar bien con el vecino del tercero, estamos locos, tenemos que tener buenas relaciones. Y la labor de Marruecos ha sido extraordinaria. Y es digna de reconocer. ¿Quién no la reconoce? ¿Quién pretende poner un muro al campo? ¿Quién pretende ponerle vallas al hambre? Pues mire usted, hágaselo mirar. Porque aquí estamos ante un problema de humanidad. Cristina, también durante esos días, eso sí que se nos transmitió, fue el apoyo del Ministerio del Interior con refuerzos permanentes, por separado, en función de las necesidades, pero sí se reforzó al personal durante ese periodo. Así es. Nosotros hemos contado con una interlocución directa, tanto con la Dirección General de Guardia Civil, como con la Dirección General de Policía Nacional, en la que le hemos transmitido la necesidad que teníamos de refuerzos y nos han atendido. Tanto en Policía como en Guardia Civil, en momentos de tensión migratoria, hemos tenido refuerzos de la península, con efectivos de la península, que se han trasladado a Ceuta por si era necesaria su intervención. Tanto en la Unidad de Intervención de la Policía Nacional, la UIP, como en GRS de Guardia Civil, que han venido en momentos críticos o complicados para la seguridad de nuestra ciudad. Como bien decía anteriormente, tanto el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, como las dos Direcciones Generales de Guardia Civil, que nos han pillado en este intervalo de tiempo, han estado al tanto de todo lo que sucedía. Desde la delegación del Gobierno se ha transmitido siempre lo que ocurría, una imagen, una radiografía real de lo que pasaba. Y ellos, atendiendo las peticiones de esta delegada del Gobierno, han mandado los refuerzos que se han considerado necesarios con carácter operativo. Aquí no podemos hablar de política. Aquí, tanto la Comandancia de la Guardia Civil como la Jefatura Provincial de Policía le transmiten a la delegación del Gobierno, delegada, necesitamos estos efectivos para hacer frente a la posible llegada de inmigrantes. Y la delegada del Gobierno transmite esa necesidad. Que además, ha encontrado respuestas. Que el Gobierno de España ha dicho, efectivamente, es una petición lógica y coherente, vamos a reforzar con plantillas, perdón, con efectivos puntuales, la necesidad que tiene Ceuta. Así ha ocurrido. Os lo hemos transmitido, lo habéis visto, porque es que además son muy evidentes. Lo que a lo mejor no os hemos dicho es el número y tal, por razones evidentes, pero sí, sí se ha contado con ese refuerzo, que además se ha materializado también en unos medios materiales en el mar, con una patrullera, una lancha añadida, todo en pro de mantener la seguridad de Ceuta, porque Ceuta importa en el Gobierno de España. Ceuta es importante. Así lo manifiesta continuamente el presidente del Gobierno. No solo en sucesos como el del 21, en el que paró la agenda para venir a la ciudad, sino en el diario. Él sabe lo que se juega con la ciudad, la necesidad que tenemos los Ceutíes de amparo y, por supuesto, que nos los da. En el caso migratorio es claro y evidente. Le podemos decir qué incidencia ha tenido esos llamamientos en redes sociales en la ciudad. Le puedo decir que cero, que cero. Más allá, que no lo voy a negar porque me parecería una tontería, el que entra a diario a lo mejor un flujo de inmigrantes puede entrar, no lo vamos a negar. Pero es algo anecdótico teniendo en cuenta los llamamientos que ha habido hasta ahora. Ceuta es lo que es y así que vamos a hacer un traslado desde la frontera hacia El Hacho. Vamos a ir recorriendo, si te parece. Muy bien, claro que sí. Hemos empezado a ver movimientos entre la frontera y Juan XXIII en esa carretera nueva. Así es. ¿Qué vamos a encontrarnos ahí? Pues ahí vamos a encontrarnos una reforma completa de la Nacional 352. Empezaron el lunes las obras, el lunes pasado, el día, si no recuerdo más, el día 14 del mes de octubre y tenemos una inversión de 4 millones de euros para lo que es la reforma y adecentamiento de lo que es la Nacional 352. Y a fin de cuentas en la entrada a Ceuta, una de las dos entradas a Ceuta. Creemos, ya se hizo una primera fase pegada a las fronteras y creemos que es necesario seguir mejorando las condiciones de la Nacional 352. En ello estamos, han empezado las obras, la inversión es importante. Ayer recibíamos en esta delegación del Gobierno al jefe de Andalucía Occidental de demarcación de carreteras que venía, como yo le digo, yo le decía traes dinero para todo esto y me decía sí, sí, no solo los 4 millones sino que a lo mejor podemos hablar de 6. Yo todo lo que sea dinero para la ciudad estoy encantada de recibirlos. Entonces, yo creo que hay que intervenir en la ciudad en muchos aspectos, necesita mejoras, se está trabajando pero nunca es suficiente, yo creo que debemos aspirar a todo y hay que modificar, hay que, si me permites la expresión, lavar un poco la imagen de Salma Brava que no está en las mejores condiciones y hay que reconocerlo y para eso está el Gobierno de España, para que los ciudadanos se sientan cómodos en su ciudad. ¿Qué viene el jefe de carreteras? Pues le pedimos dinero y le pedimos inversiones y así lo hacemos. Ya con el cable hemos estado trabajando muy duro porque además no siempre se ha trabajado con todas las condiciones necesarias y favorables y ahora pues estamos trabajando en la Nacional 352 que desde aquí le pido paciencia a los usuarios de la carretera, sé que es el acceso al hospital, sé que es el acceso a fronteras y por eso se han empezado en el mes de octubre para evitar el periodo de verano con la OPE y posibles colapsos en la Nacional. Se ha empezado ahora, se ha considerado que es el periodo más adecuado para hacerlo y sí que les pido paciencia a los ciudadanos si en algún momento ven algún corte de carretera o alguna incidencia en la misma porque va a ser para la mejora y para que dentro de un año y medio a los sumos dos años podamos presumir de otra de entrada digna para la ciudad de Ceuta. Bueno, también hay que decirle a la ciudadanía que tampoco hace falta ir por la carretera nueva para ir a la frontera ni al hospital que se puede ir por la cuesta de Caballera que no pasa nada. Exactamente, tenemos otras opciones pero aquel que por algún motivo requiera de esa carretera le pedimos que sean pacientes porque sí que es verdad que las obras para que después se materialicen en mejoras tenemos un periodo de penurias pero bueno de eso se trata para llegar a lo bueno a veces hay que pasar por lo menos bueno Pues ahora vamos a ir subiendo a la cuesta de Paraloma Colmenar y ahí nos encontramos con varias actuaciones importantes la primera que nos encontramos subiendo va a ser el helipuerto para el hospital necesario fundamental Cristina Es muy importante para la ciudadanía de Ceuta en Ceuta no existe la posibilidad de coger carretera y encontrar otra opción en otro hospital nosotros tenemos el estrecho que para bien o para mal es un condicionante de la vida entonces yo sí lo considero necesario un helipuerto en la ciudad de Ceuta porque nos facilita los traslados en el caso de sanidad en el caso de salud los segundos son vida y si contamos en el propio hospital con una helisuperficie que facilite la evacuación a la península bienvenido sea venía la semana pasada el gerente su director general de INGESA en lo que a inversiones se refiere y yo se lo planteaba le decía es que a lo mejor lo que resulta secundario en un hospital peninsular aquí es vital porque cuando tenemos cualquier problema de salud grave que no pueda asumir el hospital de Ceuta requerimos de un traslado eso lo vemos a diario las evacuaciones por suerte o por desgracia hay que hacerlas y si nos ahorramos el trámite del traslado de hospital a helipuerto en ambulancia y en el propio hospital contamos con una helisuperficie pues estupendo el Ministerio de Sanidad ha apostado por ese proyecto es un proyecto muy ambicioso en el que se va a hacer la superficie en el solar que hay junto al hospital y después se trasladará se trasladará en una grúa de grandes dimensiones al techo del hospital universitario y eso como digo en cuestiones de salud no hay gastos sino inversión y si con eso conseguimos salvar una vida yo me doy por satisfecha no quiero demoras en traslado no quiero impedimentos para cualquier tema que tenga que ver con la salud yo digo que todo lo que se haga en sanidad es poco todo es necesario y cuando peor estamos es cuando más lo necesitamos antes de ahondar en ese cuanto peor estamos aquí vamos a tener otro hándicap para la zona como lo vamos a tener en la carretera nueva como se tuvo en Juan 23 y es que esa esplanada donde se va a construir la heli superficie se utiliza muy a menudo como aparcamiento así que habrá que tener paciencia ¿no Cristina? Sí el tema está en que el aparcamiento de Loma Colmenar que de manera provisional y dado que ahí hay un escampado que a día de hoy no está teniendo utilización pero no nos olvidemos que a 50 metros donde están las pistas deportivas hay aparcamiento en lo que es la zona de viviendas de Loma Colmenar también se puede aparcar como todo las personas que necesiten que tengan una movilidad reducida pues tendrán a lo mejor una deferencia en zonas más cercanas o si hay que parar un momento ya sabemos de la condescendencia que tienen quienes deben velar por eso ya se ha hecho en frente del hospital ya se han habilitado plazas de aparcamiento entonces quiero decir que el aparcamiento está garantizado que allí no se puede aparcar no implica que no haya aparcamiento en zonas aledañas lo va a ver pero es como hacer una balanza queremos tener una heli superficie en el hospital universitario queremos que las evacuaciones se hagan a la mayor brevedad posible eso supone que voy a tener que andar 50 metros más yo creo que compensa Cristina ahora retomamos ese cuanto peor estamos porque si hay alguien que puede hablar en primera persona de cómo funciona la sanidad pública es la delegada de gobierno pues sí pues sí porque además tengo el privilegio de estar aquí que no es poco yo ahí bueno voy a evitar emocionarme porque siempre que hablo de este tema me emociono muchísimo pero yo soy fruto el que yo esté aquí es fruto de cómo funciona la sanidad en Ceuta a mí me ha parecido muy desagradable que alguna formación política en mis declaraciones en la televisión pública me vas a permitir que hable de otro medio hiciera un meme con mi declaración sobre mi estado en la sanidad y mi y mi valoración de la sanidad pública pero es que es una realidad yo debo decir que me he estado en coma un tiempo considerable y que he sido atendido en la sanidad pública de Ceuta sin necesidad de evacuaciones en la unidad de cuidados intensivos de Ceuta con esos pedazos de intensivistas con las que contamos y no quiero nombrar a nadie para no olvidarme pero los cuidados la atención la humanidad el que yo esté hoy aquí se le debe al hospital universitario de Ceuta y a sus profesionales y debo decir una cosa que muchas veces se confunden es que a lo mejor a ti te han tratado mejor porque eras diputada de la asamblea en aquel momento o eras vicepresidenta de la asamblea o no yo he vivido como se atiende a todos y cada uno de los pacientes que forman parte de la clientela entre comillas del hospital universitario allí desde la limpiadora el celador el auxiliar la enfermera el médico el especialista todos están a una por salvar vidas y eso hay que reconocerlo eso hay que reconocer el trabajo que hacen a diario porque aquí no estamos hablando como hablamos en esta oficina de cambiar un papel de un sitio a otro ahí estamos hablando de vidas y de humanidad y yo solo tengo palabras de agradecimiento para la sanidad de Ceuta porque créanme que ha habido momentos muy críticos en los que no se contaba conmigo en los que se me daba por muerta así de crudo y si estoy aquí hablando con vosotros y pudiendo tomarme una cerveza con mis amigos es gracias al hospital de Ceuta a su director territorial a su intensivista a sus auxiliares a su limpiadora porque ha mantenido en condiciones dignas mi habitación agradecimiento especialmente a la UCI de Ceuta pero bueno he entrado tantas veces en quirófano que también a los cirujanos o ya les digo al último del hospital si se puede decir así porque todos han sido cuidados no solo hacia mí sino hacia mi familia con comprensión con atención mis amigos que han encontrado siempre un brazo en el que apoyarse un hombro en el que llorar y en el que las cosas no siempre son buenas pero te quedas con lo mejor y lo mejor es que el que llega al hospital tiene las garantías suficientes de que se le va a atender que se le va a cuidar y se le va a salvar la vida como ha ocurrido conmigo pero hay que ser realistas sí sí por supuesto y realistas en dos aspectos uno el hospital tendrá carencias pero hay que ser realista también en que no deja de ser un hospital comarcal como podemos encontrar en cualquier territorio de la península que no cuenta con todas las especialidades que en cualquier hospital comarcal hay que ir derivado a un hospital de referencia para tratamiento de cierta patología porque no se puede tener a todos todos los especialistas en todos los hospitales porque sería inviable y más en un territorio como Ceuta que por ejemplo para un maxilofacial a lo mejor hay 40 pacientes al año también hay que ser realistas con esto Cristina por supuesto a ver nosotros no podemos perder la perspectiva de lo que somos y donde estamos sí que es cierto que incluso el hospital de Ceuta tiene más especialidades que cualquier hospital comarcal por la insularidad por lo que le decía antes de no obligar al paciente a ser evacuado a un hospital de referencia que siempre está previsto el hospital de referencia en Ceuta es el Puerta del Mar existen convenios con la Junta de Andalucía para que eso esté cubierto no hay ningún paciente de Ceuta que necesite una especialidad que no esté en Ceuta y no vaya a ser atendido aquí ahora con la hemodinámica aspiramos a que se haga el tema de hemodinámica en Ceuta pero hasta ahora se han trasladado al hospital Puerta del Mar y allí han sido atendidos entonces sí que es cierto que no gozamos de todas las especialidades que nos gustaría yo en esto siempre digo aspiramos a más por supuesto que aspiramos a más pero todas las especialidades están cubiertas con nuestro hospital de referencia no obstante le digo que contamos con más especialidades que cualquier hospital comarcal atendiendo a la insularidad y a evitar incomodidades para los pacientes Ceutis que tenemos que aspirar a más que hay especialidades de las que tenemos que tener más especialistas por supuesto pero también tenemos que decir que el mercado de médicos es limitado entonces en muchas ocasiones hacemos ofertas de empleo para que existan médicos especialistas que vengan a la ciudad y no son cubiertas pues porque a lo mejor también tenemos que tener en cuenta que hay ciudades de la península que tienen una sanidad privada potente y que el médico de la pública puede compatibilizar con esa sanidad privada a lo mejor en Ceuta hay circunstancias que no se cumplen y que no hacen que el médico quiera venir a la ciudad nosotros estamos haciendo atractivo el destino Ceuta para los médicos peninsulares de hecho un médico de Ceuta no cobra lo que cobra un médico en la península tiene un salario mucho más alto que puede ser un incentivo económico para los médicos de la península tenemos especialidades en los que necesitaríamos más médicos por supuesto pero todas las especialidades que se prestan en Ceuta están cubiertas es un mensaje que quiero dejar claro no hay ninguna especialidad que no goce de los médicos necesarios para prestarle la atención debida y en el supuesto en que no exista una especialidad porque no esté dentro de la cartera de servicios del hospital de Ceuta al tener carácter comarcal son trasladados a la península a nuestro hospital de referencia principalmente que es el Puerta del Mar y en el supuesto en que no pudieran ser atendidos a cualquier otro hospital de la red nacional de la sanidad pública no nos vamos de Loma Colmenar y vamos a cubrir más carencias en este caso una fundamental como es la de vivienda hace escasos días se anunciaba que esas 90 viviendas de Loma Colmenar habían sido licitadas pero no se ha quedado la cosa ahí ya han habido reuniones contactos desde el ministerio con la ciudad y hay un proyecto de 1.000 viviendas más vamos a contar con 1.090 viviendas vamos a ser ambiciosos y desde la delegación del gobierno por supuesto que se van a facilitar todos los trámites y todos los asuntos que sean necesarios para que consigamos 1.000 o más viviendas las que sean necesarias con el problema que tenemos en Ceuta que es un problema de suelo somos 19 kilómetros cuadrados no estiramos entonces tenemos lo que tenemos y dentro de lo que tenemos pues tenemos que aprovechar para construir viviendas tan necesarias para la ciudadanía lo de las 90 viviendas yo quiero destacar y quiero explicar un poco cuál ha sido la hoja de ruta en esta licitación nosotros teníamos licitadas esas 90 viviendas el delegado del gobierno anterior Rafael García actualmente es jefe de gabinete de esta delegación pues hizo los deberes y tenía programada la construcción de esas 90 viviendas nos encontramos con el encarecimiento de materiales ¿qué ocurre? la guerra de Ucrania el problema del Mar Rojo todo eso condicionó que la empresa adjudicataria de esa obra decidiera no asumirla no asumir la construcción porque le hubiera supuesto pues la ruina económica porque ya no se correspondía el precio de licitación con los costes que le iba a suponer a él el construirla ¿eso qué implica? pues volver a la casilla de salida tener que hacer nuevos pliegos atendiendo a las nuevas circunstancias del mercado con una nueva dotación económica y volverlas a licitar de ahí la tardanza y la demora en la construcción de estas viviendas afortunadamente el servicio de viviendas el SEPES pues ha hecho nuevos pliegos ya lo ha licitado a través de la plataforma de contratación y la semana pasada nos anunciaba la la directora general del SEPES pues la construcción no solo de esas 90 viviendas sino también la intención de hacer acuerdos y protocolos con la ciudad autónoma para una vez cedido el suelo poder construir nuevas viviendas para la ciudadanía yo aquí considero y ya es un apunte que no sé si debo hacer pero que creo que los ciudadanos deben estar al tanto de evitar la importancia lo que es la liberación del suelo de defensa sabemos que hay muchísimo suelo que depende del ministerio de defensa que a lo mejor ahora no tienen un uso del que tenían antiguamente anteriormente con un mayor número de tropas que requería de cuarteles más amplios eso ahora no se da la construcción de la base única va a liberar suelo y yo creo que ese suelo tiene que ser para vivienda y dotacional para no solo construir viviendas sino construir equipamientos que respondan a las necesidades de los que vayan a habitar en esas viviendas estoy hablando de todo de centro de salud de colegio para de guarderías son actuaciones que nos van a hacer falta y para ello necesitamos suelo porque aquí no tenemos creo que la vía y en ello se está trabajando es en la liberación del suelo por parte del mismo ministerio de defensa pues vamos a dar un salto y nos vamos a ir allá llegando al hacho pero nos vamos a quedar ahí en en el brul y retomamos liberación de suelo retomamos equipamiento y retomamos encarecimiento de materiales que es todo lo que se ha puesto en contra de ese centro integrado de educación para el brul ha sido un costel explosivo esa es la realidad porque si decimos tenemos unos presupuestos prorrogados Ucrania y Rusia deciden ponerse en guerra hablando burdamente evidentemente el conflicto del mar rojo subidón de los materiales de construcción se nos quedan cortos los proyectos pues lo mismo que nos ocurrió con las 90 viviendas se traslada al brul que el proyecto inicial ya no es válido los costes que se habían cuantificado no son reales los concursos salen desiertos porque a las empresas no les resulta rentable ni siquiera cubren costes con la realización de esas obras y con concurrir a esos concursos ante eso ¿qué hacemos? pues la delegación del gobierno una vez que los concursos quedan desiertos se pone en contacto con el Ministerio de Cultura de Educación y Cultura y le dice seguimos necesitando un centro integrado sabemos que no hay dinero suficiente para cubrirlo pero alguna solución le tenemos que dar entonces los técnicos del Ministerio evidentemente con las directrices políticas oportunas consideran que el centro del BRUL hay que hacerlo por fases para ir cubriendo digamos como diríamos en la economía familiar poquito a poco poquito a poco ese dinero necesario para construir el centro ante eso pues consideramos desde la delegación del gobierno y desde el propio Ministerio que el director provincial de Educación en Ceuta tendría mucho que decir de cuáles eran las necesidades para afrontar la obra del BRUL dado que no se puede hacer todo desde un inicio pues priorizar las necesidades para construir el BRUL y desde la dirección provincial de Ceuta con Miguel Señora a la cabeza se considera que son necesarias más aulas de educación secundaria por la razón que exponíamos en el inicio del curso escolar la ratio de los centros de primaria y sobre todo en educación infantil se han reducido la natalidad ha bajado y con ello son menos los niños que tienen que acudir a la escuela ¿qué ocurre? que a día de hoy eso ya está incidiendo en la educación infantil y en la primaria pero todavía no ha llegado a la secundaria por tanto necesitamos con mayor apremio la construcción de un centro de secundaria que de un centro de primaria y eso es lo que se está trabajando antes de final de año seguramente saldrá lo que es la contratación del BRUL y adelanto que salvo algún algún cambio de última hora será de un centro de secundaria para la zona que descongestionará los centros ya existentes como pueda ser principalmente por cercanía el Luis de Camões nos van a quedar muchos temas en el tintero pero si hay una cosa que no me gustaría dejar de tratar porque es inminente además lo dijo el director provincial del SEPE hace escasos días es los ansiados planes de empleo mismamente pues yo con los planes de empleo quiero ser muy cauta pero no por mí sino por las expectativas que crea en los ciudadanos yo he trabajado en planes de empleo yo he trabajado en la unidad de promoción y desarrollo de la delegación del gobierno y sé la necesidad que hay de planes a mí no me lo cuentan porque yo he estado ahí pero precisamente por eso no quiero crear falsas expectativas los planes de empleo de la delegación del gobierno a día de hoy está previsto que salgan está previsto que salga una convocatoria en la que se puedan contratar personas para los planes de empleo ahora bien dicho esto tengo que decir que ha existido una serie de denuncias que han trascendido al ámbito judicial en el que trabajadores del plan de empleo han considerado y así se lo han reconocido los tribunales que sus salarios no se adecuaban al convenio de la AG por tanto el Ministerio de Política Territorial ha tenido que asumir unos costes añadidos a los ya previstos en los planes de empleo ¿qué quiero decir con esto? que estamos pendientes de una modificación legislativa para que los módulos salariales recogidos en la legislación vigente que cubren los salarios de los trabajadores de los planes de empleo se amplíen para que den cabida a el coste que supone conforme al convenio del AGE eso como todo está paralizado en el Congreso porque tenemos grupos muy interesados en paralizarlo todo entonces lo que vamos a hacer atendiendo a la previsión que está haciendo la Dirección General de Empleo es empezar por aquellas categorías que encajen en esos módulos salariales ¿qué quiero decir con esto? que aunque es verdad que se van a empezar seguramente antes de final de año no se van a empezar a contratar a la totalidad de las personas que vienen recogidas en la convocatoria de planes porque se priorizarán aquellas categorías profesionales que tengan encaje en los módulos salariales actuales ¿eso quiere decir que no se van a contratar a más personas más allá de esas? no no quiere decir eso quiere decir que en un principio se van a contratar eso y que conforme tengamos la modificación legislativa se harán nuevas contrataciones no impide lo uno o lo otro pero quiero ser clara quiero ser clara y que no piense todo el mundo que esto va a ser de inmediato y con todos porque no es la realidad y en materia de empleo hay que ser muy claro por las expectativas que causan las familias una familia que está en paro que tiene necesidad de trabajar de llevar un sustento a su casa lo que menos quiere es que se le engañe y yo no estoy aquí para eso porque yo me tengo que pasear después por la calle RIA 20 veces entonces yo quiero dejar claro planes de empleo de la delegación ¿va a haber? si va a haber planes de empleo de la delegación ¿cómo se van a hacer? en primero las primeras contrataciones serán de personas cuyo salario encaje en los módulos salariales actuales y conforme exista la modificación legislativa que ya está en Consejo de Estado pendiente de pasar a Consejo de Ministros se harán nuevas contrataciones ojalá podamos abarcar a todos a todos pero con esos condicionantes que nos estamos encontrando lo que esta delegación del gobierno y esta delegada no va a hacer es hacer contrataciones que no se ajusten a la ley que no se ajusten a las directrices que están marcando los tribunales de justicia y que por tanto todo se hará conforme a la nueva legislación a la nueva jurisprudencia y acorde a las necesidades del mercado laboral de Ceuta pero empezando por las categorías con encaje vamos a terminar pero antes yo quiero igual que usted decía que se tiene que pasear por Real 90 20 veces yo también y va a haber quien me va a cuestionar por no hacerle una pregunta y es su relación con el partido relacionada con el partido socialista pero no se la voy a hacer y quiero explicar el por qué y es que usted ha dejado claro por activa y por pasiva que aquí Cristina Pérez es la delegada del gobierno y no la secretaria de organización del partido socialista de Ceuta así es yo a ver y menos con este contexto me parecería muy atrevido por mi parte hablar del partido socialista en este entorno y con mi cargo siempre lo digo siempre lo diré y lo voy a mantener yo soy la delegada del gobierno de todos los ceutíes de todos y todas las ceutíes el que vota el partido socialista y el que no lo vota el que se encarga de hacer un meme con un asunto serio como el que quiere montar un muro en la frontera yo soy la delegada de todos y todas entonces no me parece oportuno hablar del partido socialista en este contexto que yo soy socialista pues a buenas horas mangas verdes como para no para no saberlo primero porque estoy aquí por formar parte del gobierno del partido socialista el gobierno socialista es el que respalda el partido socialista es el que respalda al gobierno de España y para ser delegada del gobierno en ceuta en este momento pues hay que formar parte del partido socialista hay quienes tenemos defectos y parece que ese es uno de ellos entonces yo como decía en otras declaraciones yo me levanto socialista me acuesto socialista y en tres palabras que digo pues se nota que soy socialista y además orgullosa de ello pero no creo que sea el momento quizás no el momento sino el sitio adecuado para hablar del partido yo en mi sede de mi partido en DAOID pues como he hecho en otras ocasiones hablo de lo que tenga que hablar me peleo con quien me tenga que pelear y trato de aunar voluntades con quien sea pero esta es la delegación del gobierno de España y hay que respetar a las instituciones pues Cristina entonces quedamos emplazadas en DAOID cuando queráis para hablar del partido socialista cuando queráis un placer de verdad muchas gracias ¡Gracias!